¿Cuál es tu primera impresión al llegar al equipo? La verdad que todo ha sido muy buenas impresiones, desde la recibida de la afición hasta las muestras de cariño de toda la gente por México. Y bueno, la recibida de los compañeros, de toda la institución, de la gente que trabaja en el club ha sido extraordinaria y me han hecho sentir como en casa desde el primer día que llegué aquí. ¿Es un sueño cumplido? Sí, la verdad que lo he comentado muchas veces, ya hasta he visto entrevistas mías desde que tenía 18 años, 18 o menos, que siempre comentaba que sería un sueño para mí jugar en el equipo que jugó mi padre. Y bueno, se está dando, creo que era un gran momento para mí y bueno, me siento feliz y afortunado con lo que me está tocando pasar el día de hoy. Independientemente de que soy un gran fanático del club, de que han enseñado para mí, tuvo un peso muy importante el que yo conociera a Miguel y a todo su cuerpo técnico. Sé de la capacidad de todos ellos y sé que ellos pueden sacar lo mejor de mí, así que obviamente me siento contento, muy ilusionado y emocionado por esta nueva aventura junto a ellos. Tener el número 10 en el dorsal, que también tu papá lo tuvo, ¿no? Sí, es la primera vez que lo escucho, que lo sé, no sabía la verdad el número que utiliza mi papá. Pero bueno, como siempre lo he dicho, creo que todos somos jugadores importantes dentro de un equipo. Para mí la verdad que es un número que siempre me ha gustado y bueno, yo creo que al final, al final del día solo es un número, ¿no? Yo vengo a dar lo mejor de mí, a entregar lo mejor de mí para el equipo, para la afición y ojalá que, bueno, que con mis actuaciones pueda ayudar al equipo a conseguir cosas importantes este año. Firmaste un gran gol en la final de la Copa de Oro y ahora tu hermano lo hizo para ser campeón en la Copa de Oro en el 2019. Sí, la verdad que me siento muy orgulloso, contento por mi hermano, creo que ese día el fútbol hizo justicia. Yo sé de todo lo que Jonathan ha trabajado por que este momento llegara y se le hizo justicia de una gran manera, ante un gran rival en una final. Y lo comentaba con él, al final la familia Dos Santos está dejando un legado en la selección con esos goles en dos partidos tan importantes que lo ve todo México. Así que, bueno, nos sentimos muy contentos por haber conseguido ese gran gol y de zurda. ¿Qué será tu máximo reto como Águila? Pues la verdad conseguir campeonatos, yo creo que sé la responsabilidad que es venir a un club como el América, a lo que las exigencias que tiene este club, año tras año, campeonato tras campeonato y somos campeonatos. Así que me preocuparé para ello y esos son los objetivos que tengo. ¿La afición? Primero que nada, agradecerle a toda la afición por el recibimiento y bueno, espero pronto podamos compartir mucho más tiempo en el estadio y bueno, esperemos que sea un año de mucha alegría para todos nosotros.